Previo a lo que será el tercer juego de la final aquí mismo en el Domo Bolivariano entre Guaros de Lara y Marinos de Anzuategui, nosotros pudimos conversar muy gustosamente con el director técnico Néstor Elche García sobre los ajustes que debía ser para este duro compromiso. Hay que revertir la serie que está a dos o cero a favor de ellos, que ganaron merecidamente, pero los veo bien, los veo tranquilos, sabemos que de local con el apoyo del público se sienten cómodos y creemos que mañana ganando ya la serie cambia, entonces para nosotros estar tranquilos para jugar es lo mejor. Nosotros estamos muy convencidos de todo lo que hemos hecho, creo que estos dos juegos no es el equipo que nosotros estamos acostumbrados a ver, la verdad que el análisis puede ser más profundo que nosotros hemos hecho en nuestra ofensiva en la segunda mitad del segundo juego, porque el primero sabíamos que era un mal día, pero nos pasa otra vez en el segundo juego. Nosotros somos un equipo que en los últimos 20 partidos hemos tenido cerca de un promedio de casi 90 puntos por juego, entonces haber hecho tan poco no me va a desesperar a mí a querer cambiar todo, porque el 95% del año nosotros jugamos de una manera y fue lo que nos tuvo arriba. O sea, que me parece que tiene que ser otra vez lograr la confianza y tratar de tener más movilidad, sostengo que por ahí arrancamos dependiendo mucho de las cosas que pudiera generar tu Holloway, ¿no? Y entonces nos quedamos muy estáticos o Spencer, entonces bueno, volver a nuestra forma de jugar. También pudimos conversar con una figura importante dentro de esta institución Guaro Gelara, él se llama Luis Ojo, recién llegado de los Estados Unidos y también tiene algo que decirnos. Primero que nada, las gracias por la invitación. Mira, estamos cuesta arriba, no es un secreto, pero es una final, en la final cualquier cosa puede pasar. Guaro es un equipo con un corazón gigante, un equipo que demostró durante la temporada que podemos salir de los problemas, de las adversidades y bueno, hoy tuvimos un meeting muy interesante, ¿no? Y entonces bueno, no se ha perdido, estamos en casa, vemos tres partidos aquí y simple y llanamente bueno, hay que salir a la cancha, dar el 100% y bueno, así sabemos que los muchachos lo van a hacer. Bueno, siempre me mantengo en contacto con Abraham, con Jorge, con José David, todos los juegos los veo, a pesar de que la gente no me ve mucho por aquí, por supuesto por mis compromisos en los Estados Unidos, pero siempre estoy pendiente, estamos en constante comunicación y pendiente de lo que acontece para el equipo, ¿no? Esperemos que esta final se alargue, yo creo que es sano para la liga, para la fanática de Guaro y también para la de Marino, ¿por qué no? Porque finales aburridas no existen, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos dos juegos abajo, sabemos que la fanática nos va a apoyar, que va a ser duro derrotarnos aquí en casa y bueno, hay que sentarse a disfrutar un partido más. Desde Barquisimeto, les reportó Alejandro Menéndez para su noticiero meridiano.